Y la mañana de este lunes, una mujer y cuatro niños estuvieron involucrados en un accidente con volcadura en el cual se vio envuelto solo un vehículo, esto en la ciudad de Thornton, así lo dijo el departamento de policía. Según la autoridad, la policía ayudó a los equipos de bomberos en la respuesta al accidente ocurrido en Eppinger Boulevard, muy cerca de Hoffman Way, donde la mujer, que conducía lo que parecía ser un SUV blanco, necesitaba que la ayudaran a salir del vehículo con equipo antes de que pudiera ser llevada al hospital para tratar sus lesiones. La policía dijo que cuatro niños no tenían lesiones reportadas y no fueron llevados al hospital. No se supo de inmediato cuál era la relación entre la mujer y los niños, tampoco se dio a conocer si alguna sustancia como alcohol o drogas estuvieron como causa del incidente. Esta es una investigación en curso de la policía de Thornton. La policía de Thornton